Junto con la doctora Claudia Sheinbaum, que Yucatán renazca como un estado donde acabemos poco a poco la desigualdad que aún existe. Vamos a darle a las mujeres un programa que se llama Mujeres Bienestar, para que las madres jefas de familia tengan una tarjeta de apoyo que las ayude a sacar a sus hijos adelante. Y algo muy importante, lo que más le duele a los yucatecos es tener una mala atención a la salud, porque en Yucatán no se firmó el convenio con la federación para que se puedan modernizar los hospitales, para tener la basificación de los trabajadores de la salud y tener medicamentos gratuitos. Yo sí voy a firmar el convenio con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, para darle una atención a la salud como se merece a los yucatecos.